En el jardín hay algo, que te está esperando, tal cual lo dejaste, boca abajo quedó, y cuando lo encuentres, sabrá descolorado, más claro es el reverso, si lo haces girar, todo está, tal cual lo dejaste, todo está, siempre cambiando, ligeramente, de día y de noche, un poco más, pero todo está. En el jardín hay algo, que te está esperando, tal cual lo dejaste, boca abajo quedó, y cuando lo encuentres, sabrá descolorado, más claro es el reverso, si lo haces girar, todo está, tal cual lo dejaste, todo está, siempre cambiando, ligeramente, de día y de noche, un poco más, pero todo está.